bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo reemplazar la selectora de un ventilador o lo que es el ventilador de techo en este caso está dañado aparentemente lo que vamos a hacer es reemplazar por este ya que son prácticamente los mismos como lo que vamos a tener que hacer es de soltar uno por uno y con más y ahí son de dios a sacar todo este y ser para separando y después ir intercambiando con el otro bien vamos a ir de su lado de un poquito en este caso de no me recorre No, espere que se caliente bien el soldador, a ver si podemos soldar, bien, se calienta bien el otro soldador, chocamos uno, no, 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 no. y así vamos a ir sacando todo como perderse porque aunque la parte de contacto a lo que es transformar bien a callar dice es de soldar todo sacamos la selectora está que como serán así como que ya hace tipo un falso contacto y después tenemos tenemos esto escucha bien la selectora así que vamos a hacer el mismo procedimiento de soldar y pasarlo a este lado bien sacamos la selectora totalmente está perfecto así que bueno vamos a hacer es colocar en la que vamos a usar vamos a meter la tuerquita que es la que sujeta todo lo que hacemos por ahí es ayudarnos con un ayudamos con un estornillador finito o sea que la uña no entra o la mano tampoco y una vez que esto lo dejamos recto derecho apretamos un poquitito y bueno el procedimiento siguiente es soldar todas las conexiones y después van a probarlo así si funciona como debería yo lo puedo con el tester así que anda bien bien vamos a ir soldando por uno y 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